Hola, acompáñame a viajar por mi vida y así conocerme un poquito más Y... dentro de vídeo Hola, soy Paula, tengo 17 años y actualmente estoy cursando un segundo bachillerato de Ciencias de la Salud Y bueno, hoy estoy aquí para invitarles a conocerme un poquito más Si tuviera que definirme en tres palabras Yo creo que las que más me definen son Soñadora, aventurera y perseverante Pero aparte de eso, me apasiona viajar Soy una friki de los viajes ¿Sabes cómo explicar lo mejor que esto? Me encanta viajar Bueno, soy una persona que le apasiona la fotografía He aquí mi cámara Me encanta la fotografía sobre todo porque Puedo ser capaz de captarle la esencia a las pequeñas cosas Mi tiempo libre solo va a irme del día haciendo yoga, pintando, bailando, cantando, leyendo Me encanta trabajar en equipo, me encanta conocer gente, me encanta abrirme a los demás Me encanta que me enseñen, poder enseñar Y por ello, actualmente estoy en un proyecto de caritas Ayudando a aquellos que más lo necesitan Yo creo que esta es la pregunta del millón ¿Cómo me veo de mayor? Since I was little, I have wanted to be a criminologist Because I have always very onlooker among other things Y parce que j'aime la biologie et la chimie Para finalizar, soy una persona bastante honesta Y no me considero superior a nadie Pero creo que me merezco esta oportunidad Puesto que soy muy perseverante Consigo lo que quiero Y sé que la aproveitaría al máximo Para poder aclarar mis ideas Y llegar a la conclusión de que Si realmente me gusta lo que quiero estudiar ¡Gracias!